Los trabajadores del Museo de Louvre decidieron cerrar las puertas del recinto para prevenir el contagio del COVID-19, el cual se ha extendido por Europa después de que en Italia aumentarán los casos. Los 300 empleados del museo más visitado del mundo decidieron con 298 votos a favor y dos en contra que se cerraran las puertas al público para evitar que este virus se propagara entre sus visitantes y el personal. Los trabajadores hicieron uso de su derecho de decisión para convocar una asamblea previa a la apertura del museo, donde todos podrían opinar y al final emitir su voto de forma privada. A los trabajadores del museo les preocupan sobre todo ciertas salas, como la que resguarda el retrato de la Gioconda, donde se reúne el 85% de las miles de personas que entran a diario a diferentes zonas del museo, provenientes de todo el mundo. En Francia se han registrado 100 contagios de la nueva cepa de coronavirus y dos personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad, mientras en Italia hay 1,128 personas con COVID-19 y han muerto 29 desde que se registró el primer paciente.